En este vídeo vamos a encontrar una fórmula o identidad para seno de A más seno de B Bueno, entonces para poder encontrar esta identidad vamos a tener que hacer uso de esta que tenemos aquí Miren, el producto de seno por coseno ¿Por qué? Porque en esta fórmula o identidad que tenemos aquí tenemos ya esa suma Miren, tenemos un seno más otro seno Pero atención, ¿cómo podemos entonces utilizar esta fórmula si aquí tengo seno de alfa más beta Y aquí tengo seno de alfa menos beta No tengo seno de un solo ángulo y seno de un solo ángulo acá Vamos a hacerlo a través de una sustitución Vamos a decir que A es igual a alfa más beta Y vamos a hacer que B sea igual a alfa menos beta Si hacemos eso, entonces vamos a tener seno de alfa por coseno de beta Es idéntico a un medio del seno de A más el seno de B El problema, y voy a cambiar de color para mostrarlo Es que este alfa y beta nada tienen que ver con este A y con este B que tenemos acá Entonces vamos a tener también que transformar a alfa y beta Ahora sí, ¿en términos de quién? De esta A y de esta B ¿Cómo podemos hacer eso? Pensemos en estas dos sustituciones que hicimos Y vamos a marcarlas aquí Como en dos ecuaciones Miren, tenemos que alfa más beta Es lo mismo que A Y tenemos que alfa menos beta es lo mismo que B Dos ecuaciones donde yo tengo que despejar a quién? Bien, a alfa y beta para que me queden en términos de quién? De A y de B Entonces para hacer esto Pensemos en reducción Creo que es la forma más fácil de resolver este sistema ¿Qué tal si a la primera ecuación le restamos la segunda ecuación? Al hacer eso, miren Alfa menos alfa es cero Beta menos menos beta Porque la estoy restando, entonces me cambia el signo de este Menos por menos da más, me va a quedar dos beta Igual a A menos B Estamos restándole a la primera ecuación la segunda Miren lo que dice Beta menos menos beta es beta más beta O sea, dos beta Y aquí tenemos Tenemos el más aquí para que sepa que es cero más dos beta Y aquí tenemos A menos B es A menos B Entonces ya tenemos A beta Miren, vamos a escribirlo por aquí Beta va a ser igual a A menos B entre dos Ya encontramos restándole a la ecuación uno La ecuación dos ¿Cuánto vale beta? Ahora, ¿Cuánto vale alfa? No solo nos interesaba beta, también nos interesaba alfa Vamos ahora a sumar Voy a deshacerme de esto aquí Para que lo hagamos en la misma porción del tablero Vamos a sumar la ecuación uno y la ecuación dos Miren que si sumamos alfa y alfa Nos va a dar dos alfa Beta menos beta nos va a dar cero Y A más B nos queda A más B Si despejamos de aquí alfa, miren Va a ser igual, este dos que multiplica pasa a dividir A más B Nos queda A más B medios Póngamelo por aquí Alfa va a valer A más B medios Entonces ya tengo alfa y beta O beta y alfa ¿En términos de quién? De A y de B Ahora sí sustituyo aquí por esos valores Rápidamente, recordemos Estamos resolviendo este sistema ¿Para qué? Para encontrar alfa y beta En términos de A y de B Y la forma más rápida de hacerlo es mediante reducción Miren que cuando sumamos las ecuaciones Se nos cancelan las betas Porque beta menos beta Al sumarlo Da cero Y cuando las restamos ahora Teníamos alfa menos alfa Se nos cancelaban las alfas Cuando tengamos ecuaciones tan simples como estas Donde los coeficientes todos son unos Lo más fácil es hacer este tipo de operación Sumar y restar Dependiendo obviamente si hay signos cambiados o no Como en este caso Eso es simplemente un recordero de álgebra Para quienes se perdieron un poquito allí Entonces miren Ya tenemos A alfa y beta Entonces tenemos en realidad Seno de alfa Que es A más B sobre 2 Que multiplica al coseno de beta Pero es que beta es A menos B entre 2 Esto es lo mismo Que tener un medio Del seno de A Más el seno de B Pero a nosotros nos interesa seno de A más seno de B Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Este 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar O lo que es lo mismo Como es un medio y me interesa cancelarlo Multiplico a ambos lados de la igualdad por 2 O sea multiplicar por 2 Tengo 2 veces Seno de A más B Esto entre 2 Por coseno de A menos B Esto entre 2 Y esto va a ser idéntico a Seno de A Por seno Perdón por no Más seno de B Vamos a encerrar esta fórmula Y esta es la que queríamos encontrar Entonces partimos Del producto de seno alfa Coseno beta Sustituimos alfa más beta Y alfa menos beta Por A y B Respectivamente Y luego sustituimos esto por A y B Pero como el problema es que nos queda nuevamente alfa y beta Y a nosotros nos interesa todo esto en términos de estos ángulos Entonces tenemos que encontrar cuánto son alfa y beta en términos de A y B Para eso resolvemos este digamos sistema de ecuaciones Encontramos que beta es A menos B entre 2 Alfa es A más B entre 2 Y sustituimos acá Para finalmente despejar O sea pasar este 2 que teníamos aquí Dividiendo a multiplicar O lo mismo multiplicar por 2 ambos lados Para que los medios se nos cancelaran Entonces así obtenemos seno de A más seno de B Es igual a dos veces El seno de A más B entre 2 Por el coseno de A menos B entre 2 Esta fórmula Se conoce también como la fórmula del factor Ya que está expresando una suma Miren esta suma Seno de A más seno de B ¿Cómo quién? Como un producto Como una multiplicación Los invito entonces A que vean nuestro próximo video Donde vamos a expresar A seno de alfa menos seno de beta También como un producto